La tradición textil de un pueblo y la vida misma, vista desde el tejido o entramado de documentos, fotografías, recortes de periódico, entre otros elementos, es sólo el pretexto de la exposición personal entre la urdimbre y la trama del artista visual artemiseño Denis San Jorge, inaugurada hoy en la Galería Mateo Torriente de la Unidad Sinfoguera a propósito del evento Septiembre en la Plástica. El artista entreteja el pasado y presente en una suerte de collage, utilizando además las historias personales que van desde lo particular a lo universal. Las imágenes reflejan sentimientos de desesperanza, dolor, amor, elementos biográficos que el creador no puede separar de sus propias emociones. Yo soy de los que piensan que en Cuba, en cada localidad, en cada pueblo, hay una historia increíble que contar, por así decirlo, historias pequeñas que te llevan a la gran historia nacional, historias anónimas de seres humanos increíbles que existieron, que nadie sabe que existieron en distintas profesiones, y eso me fue motivando mucho en el rescate de una industria textil y su población, desde su fundación hasta su deceso, por así decirlo, donde cada personaje, cada familia me motivó a llevar a través del collage, a componer y descomponer historias de vida. También en la sede de la UNIAC en Cienfuegos se presentó el más reciente número de la revista Arte Cubano, a cargo del curador artista y crítico de arte, Alain Cabrera Fernández. Continúa el evento Septiembre en la Plástica, Fiesta de las Artes Visuales, al centro sur de la isla, con una colaboración de Jagua TV, Adais Pérez, Noti Sur.